La profesión ya la saben, por su personalidad, se le ve la zanca al pollo, y es de palenque ni hablar, el que le busca le encuentra, y no le vuelve a buscar. No voy a decir su nombre, porque se nos anda armando, pero él es de Michoacán, la tierra que quiere tanto, porque la mejor procesa, y allá se la están mandando. A los Estados Unidos, la cruzan por toneladas, compran en varios estados, y en la frontera la claman, por eso en muchas ciudades, como huele a marihuana. Se pasea por donde quiera, disfrutando su dinero, con amigos y mujeres, se amanece días enteros, como sea que se refieren, preguntando dónde está el vuelo. ¡Gracias!